Buenas noches, creo que el equipo como le digo venía haciendo un partido casi de 10 puntos en el segundo tiempo no pudimos sostener la pelota, son cosas para mejorar porque es algo que se trabaja, pusimos muchos volantes pretendiendo eso muchos volantes con muy buena técnica, con muy buen espacio reducido y lo logramos en el primer tiempo para mejorar eso en el momento en que teníamos el 2-0 había que sostener mejor la pelota había que defendernos con la pelota este equipo nos hizo daño con un argumento que tienen ellos muy valioso que son los muchachos por fuera, que son muy rápidos Jefferson nos complicó mucho pero después reaccionamos y vuelve y mete la mano el profe porque la idea era después meter los muchachos por fuera, los muchachos rápidos no creímos que fuera ante la necesidad más para sostener el partido pero como le digo, metemos a Will, metemos a Jason y ahí es donde creo que marcamos la diferencia bueno, sin dudablemente que estamos en la pelea hoy era fundamental esos 3 puntos para seguir soñando, para seguir dando la pelea Liga tiene un partido complicado de visitante ante Aucas nosotros sin desmeritar a los rivales, estamos deslocando el partido que viene o sea que la verdad seguimos soñando, seguimos soñando no solamente por la parte numérica sino por lo que hace el equipo la verdad que el equipo tiene una regularidad, excepto ese partido en Manta que no nos explicamos la verdad que que pudo haber pasado ahí porque era un partido que teníamos bien planeado pero a los 10 minutos se nos vino todo abajo por lo que hacen los muchachos hoy la verdad que seguimos soñando, seguimos soñando y vamos a dar la pelea hasta el final claro que era el entretiempo el profe, era seguir haciendo lo mismo porque si iban a generar espacios al Emelec venirse a atacarnos, si iban a generar espacios y había que aprovechar mejor ese espacio pero los muchachos encargados de tener la pelota como Luis, como Daniel se nos fueron de pronto agotando les tocó hacer mucho recorrido ya cuando Emelec nos metió en nuestro arco y al final le planteamos, metemos jugadores frescos por fuera y se presentó la posibilidad de poder ganar, créame que felices porque le ganamos a un grande un equipo con muchos pergaminos, en una plaza difícil y todos los méritos para los muchachos como le decía el compañero, mantener ese buen rendimiento que se venía haciendo, cerrar espacios teníamos lleno, lleno el medio campo de jugadores con muy buen pie, entonces era sostener la pelota nos fue metiendo, el equipo del Emelec era normal que reaccionara y lo hizo como le digo, con gente que tiene muy buenos para los costados hicieron sus cambios para atacarnos más, meter una luna de muy buen pie fueron metiendo gente que nos fueron complicando las cosas pero dejaron espacios atrás y es así como les ganamos el partido por todos los pasos que se fueron generando atrás al meter más gente con vocación de ataque